Hola, bienvenidos a esta sesión presencial virtual de vuestro Máster en Comercio Internacional en que vamos a abordar el Marketing Internacional. Yo siempre comienzo esta sesión hablando un poco de qué veis reflejado en este anuncio de la marca Pepsi y bueno, pues la respuesta habitual, me imagino que todos estáis pensando, pues son caras conocidas, deportistas, de élite, en este caso futbolistas, que representan y a los que en este caso Pepsi quiere absorber o asociar su imagen para al final transmitir al usuario esos valores que de alguna manera representa cada uno de ellos. Pero si mostramos el mismo anuncio, en este caso en Japón, en Corea, en este caso de Pepsi, veremos que los representantes, como es lógico, y estas personas que aparecen aquí mostrando o representando el anuncio de Pepsi son diferentes, ¿no? No son los mismos personajes que veíamos en el anuncio anterior. ¿Por qué os cuento estas dos diferencias o similitudes en este caso de Pepsi? Pues es muy sencillo, para que comencemos de una manera introductoria, de una manera contextual, entendiendo la diferencia notable que pueda haber entre el marketing tradicional, al que estamos acostumbrados, y el marketing internacional que queremos abordar hoy en esta sesión. Pues principalmente la diferencia que más pesa, sin duda alguna, va a ser el lugar de aplicación. Pero al final el marketing, tanto en Corea, del norte o del sur, Japón o Europa o Sudamérica, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener que, por lo menos, fijarnos o trabajar una serie de pilares fundamentales que tienen que ver al final con el quórum del marketing tradicional. Vamos a empezar a entender también, y vamos a empezar dando pasos para introducirnos en este mundo del marketing internacional, con la idea de que el marketing o la internalización en su conjunto, como explico en la presentación, no es un tema geográfico como tal. Al final es un estado mental de la propia empresa, una conciencia global que tenemos que aplicar en toda la organización para llegar de una manera efectiva, de una manera correcta, a cada uno de los lugares en los que queremos aplicar nuestro marketing. Luego iremos viendo a lo largo de toda la sesión, y en la segunda también SPV que abordaremos más adelante, cuáles son esos pasos fundamentales para realizar un buen plan de marketing de manera internacional, como es lógico. También comenzar, bueno, pues con la imagen en este caso del increíble Hulk, que todos habréis reconocido en la presentación, para también entender de alguna manera el perfil del cliente. Cuando hablábamos de marketing estábamos hablando de clientes, estábamos hablando de esas personas que detrás van a, bueno, pues analizar al final todo lo que hacemos y van a medir antes de tomar la decisión de compra. Y tenemos que entender también que el cliente de hoy, así como aparecía el personaje de Hulk en los cómics, es un personaje desesperado, ¿verdad? O sea, tenemos muy poco tiempo, si nos ponemos un poco todos en la piel de cliente vamos a saber que vamos con mucha prisa, a la carrera constantemente, somos de alguna manera inflexibles, ¿no? No toleramos que una página web, por ejemplo, tarde en cargar, ¿no? Automáticamente cerramos y nos vamos a otra, o si estamos en una tienda física también, esperando que nos atienda la persona que hay allí despachando, probablemente si no nos atienden el tiempo que nosotros consideramos correcto, nos iremos a otros sitios, ¿verdad? Y al mismo tiempo muy sensible, ¿no? Nos molestamos si de alguna manera no nos atienden correctamente, si no recibimos de alguna manera o no cumplen con las expectativas que llegábamos, somos al mismo tiempo volubles, seguros, ¿no? Tenemos muchísima información, todos vamos con nuestro teléfono, nuestro smartphone en el bolsillo en el que podemos consultar y comparar a cualquier precio, cualquier producto en cualquier momento, lo hacemos también antes de ir a comprar, ¿no? En nuestra casa, en nuestro PC, por lo tanto, bueno, pues somos, ya os digo, mucho más seguros actualmente. Muchos exigentes, ¿no? Esta información, este conocimiento que nos da de los productos, al mismo tiempo nos hacen ser exigentes. Y saber también que hay una cantidad importante de competidores, en este caso de alternativas, ¿no? De competencias alternativas a las que podría marchar en cualquier momento si en este lugar o en esta página, en nuestra tienda, no nos atendieran correctamente, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, pues individuales, buscamos al final soluciones específicas para nuestras necesidades, no hablamos en masa, sino que buscamos un poco la personalización en esa compra y al mismo tiempo poco leales, ¿no? Aunque esto, bueno, pues habría que cogerlo un poco con pinzas, un poco entrecomillado, porque ahí, bueno, pues la tecnología de la comunidad Lovemark, de alguna manera sí han buscado esa fidelidad y, por lo tanto, han encontrado un perfil de cliente leal. Pero, bueno, lo habitual es encontrar, ya os digo, que sin ningún problema este usuario, este cliente puede cambiar de marca en cualquier momento. ¿Qué decir un poco, bueno, pues de todo el entorno al que nos rodea, las nuevas tecnologías, cómo nos han propiciado, pues un cambio en el consumidor y un cambio, por supuesto, en la manera en la que las empresas van a intentar llegar al usuario, ¿no? Un cambio muy centrado o muy profundo, en este caso, de estrategia en las organizaciones, en las compañías que al final tratan de aplicar este marketing, ¿verdad? Y, bueno, pues hablamos un poco de internalización porque hay momentos en los que, bueno, estamos desarrollando de una manera normal nuestra actividad como empresa, pero, bueno, pues puede haber movimientos, Puede haber derrumbes de alguna manera de la compañía que nos, bueno, nos ayuden o nos empujen, en este caso, a buscar una solución. ¿Y dónde tratamos en ocasiones de buscar esa solución? Pues, bueno, pues en el exterior sería la vía, ¿no? De ahí que hablemos de esa internalización, que seguramente muchos de vosotros conocéis mucho mejor y más en profundidad porque estáis desarrollando ese máster con una visión global, una visión más integral de todo el conjunto y, en este caso, bueno, podemos centrarnos en el marketing en concreto. Bueno, cuando hablamos al final de esa realidad exterior, de buscar otras vías y otros mercados en los que trabajar o explotar esas ventajas o servicios que estamos ofreciendo a los clientes, vamos a tener que hacer las cosas de una determinada manera. Pero antes de empezar a ver cuáles son los pasos que tenemos que dar, parémonos un momento y reflexionamos, ¿no? Porque a lo mejor no estáis de todo acostumbrados a tratar con el marketing, ¿no? Podréis hablar mucho de logística, distribución, pero como estamos hablando de este módulo concreto que es el de marketing internacional, definamos concretamente qué es el marketing para, bueno, por dar pasos un poco al mismo tiempo todos sin que unos vayan más adelante que otros. Ahí en la presentación vais a ver diferentes definiciones, ¿no? Relaciones de intercambio de valores, satisfacción, necesidades como objetivo de este intercambio, pero hay una definición que yo me quedaría con ella a pesar que luego tanto en el e-book como en el material complementario que tenéis dentro del módulo, pues vais a encontrar muchas definiciones en torno al término de marketing. Pero yo me quedaría con esta, ¿no? El marketing es el arma que nos permite conectar intelectualmente y emocionalmente, muy importante esa palabra, con nuestros clientes, ¿no? El marketing nos hace relevantes. Pensemos de alguna manera que tenemos que conectar, como bien dice la expresión, tenemos que llegar un poquito más allá de lo que, bueno, pues estábamos adituados a hacer, ¿no? De impactar simplemente con un anuncio, con una campaña de comunicación que, bueno, pues en ese momento logramos al final el objetivo que nos hemos planteado pero no hay nada más, ¿no? Por lo tanto vamos a tener que dar un paso más allá no solamente de pasado, de hacernos conocer y de hacer llegar nuestros mensajes al cliente, sino del presente, de convivir con él, entender sus necesidades y luego acompañarle en esa poscompra también entendiendo qué es lo que necesita y qué va a buscar en un futuro del producto que tiene en las manos o de un posible producto que le pueda incluso vender más a futuro, ¿no? Y el gran gurú, esa persona que de alguna manera aparece reflejado prácticamente en todos los libros de marketing, Philip Koeppler, fijaos lo que decía del marketing, ¿no? Es un proceso social administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus semejantes, ¿no? Es una definición, yo creo, muy completa en la que ya habla un poco más de esa necesidad, de ese deseo, ¿no? De ese comportamiento del propio consumidor que nos va a enseñar a crear un mejor producto, ¿no? Y bueno, a nivel ya también un poco de chascarrillo, un poco dentro de la presentación, la típica definición, este que hizo de uno de los fundadores de Hewlett Packard, David Packard, que decía que el marketing es algo demasiado importante como para dejarlo en manos del departamento de marketing. Muchos de vosotros seguramente que estéis de acuerdo. ¿Qué representa? Hagámonos la pregunta de qué representa el cliente para la empresa. ¿Cuál es la evolución real del marketing a lo largo de toda su historia? Por saber un poco los vínculos que nos unen de ese pasado al presente actual. Pues había un enfoque tradicional en el que, digamos, el fabricante construía directamente el producto, ¿no? Y el producto lo ponía en manos del cliente, ¿no? Era un proceso, un flujo en el que no se tenía en cuenta, como es lógico, lo que necesitaba el cliente, ¿no? Es, tengo lo que tengo y lo voy a vender sea como sea, ¿no? Esa era un poco la definición. El enfoque moderno va un poquito más allá, ¿no? Si pensáis un poco en el lejano oeste, en esas películas de western que seguramente muchos habéis visto, había ese vendedor de engüentos, de fórmulas secretas, etcétera, que viajaban en torno a los pueblos intentando vender ese elixir que él tenía y que decía que curaba algún tipo de enfermedad o algún tipo de dolencia, ¿no? Entonces, no pensaba en el usuario. Él creaba ese producto y, bueno, iba buscando al final a esas personas que pudieran comprarle, ya fuera verdad, mentira, el producto que tenía en sus manos, ya os digo, con la intención simplemente de venderlo. Pero actualmente el enfoque moderno va un poco más allá. Primero se piensa en la necesidad que tiene el propio cliente. Veis un poco el anuncio de este Dacia, que piensa en esas familias numerosas que a lo mejor tienen una necesidad de espacio y de tener varias sillitas, por ejemplo, para los bebés en la parte trasera del coche. Por lo tanto, se piensa antes en el usuario, se genera el producto y luego ya se pone a fabricar. O sea, se diseña de alguna manera el producto satisfaciendo esas necesidades del propio consumidor y luego se lleva ya a la propia fábrica para ponerlo en marcha y generar toda la comunicación en torno al producto para darlo a conocer. Pero esos son los dos enfoques tradicionales que podemos poner un poco en la cabeza, pero yo diría que hay un siguiente enfoque. El siguiente enfoque podríamos llegar incluso hasta el marketing inverso. ¿Qué decimos o de qué hablamos cuando hablamos de marketing inverso? Pues estamos hablando de que el cliente de alguna manera ya no solamente se tiene en cuenta su perfil o su idea o su necesidad a la hora de construir, sino que participa directamente en el diseño del producto. O sea, el cliente influye directamente de una manera activa en la generación del producto. Y hay tres tipologías de marketing inverso. Vamos a encontrar el marketing inverso dirigido al cliente, ahora veremos algún caso concreto. El marketing inverso basado en la psicología inversa, lo definiremos también un poquito en profundidad. Y el marketing inverso de atracción, que es uno de los más atractivos, valga la redundancia un poco siguiendo la línea del nombre. El marketing inverso dirigido al cliente es lo que hablábamos. O sea, hacemos partícipe de la creación del producto al propio usuario. Hay un caso importante, un caso que a lo mejor ya lo habéis escuchado o ha estado presente en algún otro módulo, en el que, bueno, pues Dell en este caso, hacía partícipes a cada uno de los clientes que tenían de los diferentes portátiles o, bueno, productos que ellos venden a nivel tecnológico, a nivel informático, para que hicieran de alguna manera como testers, como banco de pruebas de todos los productos que tenían, reflejando dentro de una plataforma que era IdeaStone esas mejoras que ellos entendían como clientes que podrían tener estos productos. De todas ellas, las más votadas, las más comentadas por parte de los usuarios, lo que hacía Dell es recogerlas y automáticamente a transformarlas en realidad. Es una fórmula, ya os digo, de marketing inverso. El marketing inverso, cuando hablábamos de esa segunda tipología basada en la psicología inversa, lo que estamos haciendo es tratar de captar la atención del cliente diciéndole lo contrario que buscamos. Un ejemplo, un poco para que entendamos a nivel gráfico la idea, pues lo tenéis en la imagen. Estamos diciéndolo con treo y queremos que haga el usuario. Si decimos que queremos que deje de fumar, vamos a decirle que fume y vamos a hablarle de todas esas necesidades. De hecho, hay una campaña muy interesante en Argentina que podéis buscar dentro de Google o de YouTube que habla precisamente de esto. Una campaña en torno al tabaco, muy criticada en su día, pero al mismo tiempo muy premiada, en el que utilizaba la psicología inversa para lograr que el usuario dejara de fumar. Y el marketing inverso de atracción, este es muy atractivo porque ya no solamente se tiene en cuenta el usuario, sino que lo ponemos por delante antes incluso que la generación o la creación, la asistencia, podríamos decir, incluso del producto. Si veis esta marca, muchos de vosotros lo reconoceréis por tener o por salir dentro de la serie de los Simpsons. La cerveza Duff, que incluso tiene su personaje, Duffman, que va repartiendo la cerveza, Homer constantemente está bebiendo este tipo de cerveza, era una cerveza ficticia, una cerveza que solamente tenía presencia o existencia dentro del mundo virtual de los Simpsons. Pero llegó al presupuesto lineal del supermercado. Hubo empresas o compañías, en este caso cervezaeras, que lo que hicieron es ver que había una tendencia de la gente a pedir o a reclamar o a exigir que la cerveza Duff llegara al supermercado y se hiciera realidad. Y la verdad que sigue todavía comercializándose con sus problemas. Ya sabéis que Fox, la licencia, que es licenciatario y distribuidor de los Simpsons, ha puesto algunas querellas, algunas demandas, en este caso a los cerveceros que han utilizado Duff sin el consentimiento de la marca. Bueno, por lo tanto, al final, con esta visión global del marketing del siglo XXI, podemos decir que hemos entrado en el marketing de valor. Hablamos de valor cuando hablamos del valor para el cliente. O sea, todos esos beneficios que estamos construyendo para que al final el cliente nos escoja a nosotros en base a las necesidades o los deseos que tiene. Y si pretendemos al final, un poco con la idea esa que estamos hablando constantemente, de conocer al consumidor, ¿qué preguntas debemos hacernos? Por supuesto, ¿cuál es la necesidad de este usuario, de esta persona, de este potencial cliente o cliente actual? Vamos a hablar al final de, o vamos a entender las necesidades que tiene, las no satisfechas, por supuesto, para generar esos productos que satisfagan esas necesidades. Entonces vamos a tener que hacernos las preguntas habituales. ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué quieren esto? ¿Cómo lo quieren? ¿Para qué lo quieren usar? ¿Quién es la persona que lo quiere? O sea, vamos a tener que hacer una serie de preguntas y respondiendo a todas ellas, lo que vamos a hacer es dar un producto más adaptado y muchísimo más adaptado al final al cliente, vas a conseguir una satisfacción total del cliente. Y un cliente satisfecho, ya sabéis que va a ser un recomendador en un futuro, hablará de nosotros de una manera positiva a sus allegados y lograremos nuevos clientes en todo el entorno. Y en esa idea de entender al consumidor, fijaoslo que ya en su momento esta persona, que no sé si conocéis, decía que los consumidores de Apple no son consumidores, sino son personas con sueños. O sea, se metió en la cabeza, pensaba, como cliente, qué es lo que deseaba y pensaba un poquito más allá de lo puro tangible, iba más allá, pensaba en esa parte de sueños. Y hablando un poco de satisfacer la necesidad del usuario, ¿conocéis la fórmula de la satisfacción? Si os doy unos segundos para pensar antes de darle la respuesta, es igual a P-E, ¿qué puede ser P-E? Bueno, satisfacción es igual a percepción menos expectativas. Una parte es esa percepción, ese contacto directo que tenemos con el usuario y la imagen que tenemos y nos hemos creado de él, perdón, de esa marca, de ese usuario, de ese producto. Por una parte, por la imagen, en este caso proyectada, el procedimiento proyectado de la marca y cómo nos están ayudando nosotros de una manera percibida y luego las expectativas que teníamos y si han cumplido todas estas. Pues esa diferencia entre percepción expectativa es la que nos va a dar la satisfacción o no, o un grado de satisfacción en este caso, en torno al uso o del servicio o del producto que hemos adquirido. Y si tuviéramos que diferenciar de alguna manera o hacer competir en el marketing con el marketing internacional que hablábamos al principio, bueno, pues vais a ver esos principios básicos como hablábamos de satisfacción e intercambio, por una parte, y por otra parte la única añadida sería, bueno, pues ese traspaso de fronteras, llegar a otros lugares de una manera global siempre, de una manera internacional. Por lo tanto, el marketing internacional, si vamos bajando poquito a poco para entender en profundidad este concepto y esta disciplina, vamos a hablar de función empresaria que desarrolla ese proceso de identificar, de anticiparnos incluso y satisfacer las necesidades de ese cliente, pero no aquí donde estamos operando, sino en otro país donde queremos llegar, donde queremos saltar con nuestro producto. Y hay dos tipos de orientaciones en este caso que vamos a encontrar dentro de la estrategia del marketing internacional. Por una parte, una orientación pura a la venta, es decir, nos planteamos esa salida, ese llegar a otro país, a otra ubicación, a otro espacio, simplemente como una solución a las ventas, a un problema de ventas que tenemos, o simplemente porque queremos incrementar estas ventas en ese lugar, o de una manera estratégica, o sea, queremos mantenernos, queremos hacer que nuestra marca tenga, pues eso, rompa fronteras y llegue a otros lugares, pues eso, asentándonos de alguna manera a largo plazo y, por supuesto, que en este caso tanto, en el caso de la orientación a la venta, va a haber una diferencia en inversión, ¿no? En el caso de la venta, una inversión pequeña, bueno, estamos simplemente intentando legalizar, pero en el caso de la estratégica, buscando ese mantenimiento y ese largo plazo, va a haber que hacer una inversión, por supuesto, mucho más importante. Tengamos claros también unos objetivos básicos del plan de marketing internacional, ¿no? Cuatro objetivos fundamentales, ventas, posicionamiento, rentabilidad y cuota de mercado, serían los objetivos básicos que nos podríamos marcar a la hora de elaborar ese plan de marketing internacional, ¿no? Cuando hablamos de ventas, ya os digo, incrementar en ventas, al final hacer que nuestros resultados crezcan, y por otro lado, pues el mantenimiento, perdón, el posicionamiento, es decir, crecemos, hacemos crecer ese producto que tenemos dentro de la cartera y denominado producto estrella, que luego veremos qué es esto del producto estrella, dentro de las matrices, e incrementaremos el nivel de notoriedad de la marca, como es lógico, al llegar a otros países y abrirnos a más público, y, bueno, pues por supuesto habrá que también incrementar y hacer crecer la parte del servicio de atención al cliente, que ya no es local, sino que es internacional, ¿no? Y luego, bueno, por la parte de los objetivos de rentabilidad, pues más ventas por empleado, mayor rentabilidad económica, financiera, etcétera, ¿no? Y por supuesto captar mayor o hacernos con mayor cuota del mercado, ¿no? Veremos que los competidores de alguna manera han hecho ese salto antes que nosotros y han empezado a copar esa parte de la tarte, nosotros lo que queremos es quedarnos también un trocito de ella, ¿no? Y si tuviéramos que definir o teníamos que pensar en este caso cuáles son los motivos para internacionalizarse, veíamos antes, pues es un problema, tenemos un problema interno que al final queremos solucionar, pues eso, con una nueva estrategia, saliendo al exterior. Pero podría haber tres motivos, yo diría, aunque podéis poder encontrar seguramente muchos otros, ¿no? Pero los principales podrían ser la rentabilidad, como hablábamos, el desarrollo de las ventas y la estabilidad frente a cambios que estemos encontrando en el lugar donde estamos operando, ya sean culturales, económicos, sociales, políticos, bueno, económicos, etcétera. Bueno, y por supuesto, en toda carrera, en ese sprint que queremos dar, queremos hacer en esa carrera para internacionalizarnos, para llevar nuestro producto a otros lugares, lo que vamos a tener que buscar en todo momento es hacerlo mucho más rápido que nuestros competidores, o al menos ganar al final la carrera, aunque no lo hagamos antes que ellos, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener que hacer un análisis, no solamente interno, conociendo un poco esos problemas que tenemos internamente, sino saber qué ocurre también en el exterior y analizarlo. Y para ello vamos a hacer uso de este análisis, el análisis DAFO, que seguramente, bueno, pues que en otros momentos lo habéis utilizado como herramienta en este máster. El concepto DAFO al final está formado por esas cuatro iniciales, que al final, bueno, pues reflejan debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En otros lugares lo vais a encontrar como FODA, como AFOD, en fin, diferentes fórmulas al final de definir este tipo de análisis. ¿Por qué hacemos o por qué tiramos este análisis? Como os decía antes, al final lo que tratamos es de recopilar, de absorber toda esa información que hay en el mercado exterior, y en este caso en interior también, para saber qué decisiones tengo que tomar acerca del futuro que tengo entre manos de la empresa. Por lo tanto, las fortalezas y debilidades vamos a estar hablando de una manera interna, o sea, vamos a hablar de nosotros, y cuando hablamos de oportunidades y amenazas vamos a hablar de fuera, de aquello que nos afecta pero que es externo a nosotros. Hay también seis partes, seis puntos fundamentales, que no me gustaría dejar de reflejar, que son etapas fundamentales a la hora de desarrollar el plan de marketing internacional. Por una parte, bueno, pues seleccionar por supuesto el mercado donde vamos a desarrollar, donde queremos ir, que hemos ido a un país, a varios, a todo el planeta en su conjunto, o es a un territorio cercano y concreto dentro del propio país, una región concreta, o hemos evaluado también el potencial que tiene ese nuevo lugar, sabemos si hay una gran competencia, si vamos a poder hacer frente a esa competencia que vamos a encontrar en el lugar, vamos a tener algún tipo de preferencia, conocemos los hábitos también del consumidor de ese lugar al que queremos saltar, vamos a tener que definir por supuesto la estrategia de penetración, cómo vamos a llegar, cómo vamos a entrar en ese país, por precio, por calidad del producto, tendremos que un poco definir ese tipo de ideas para, ya te digo, establecer una estrategia concreta de penetración en el mercado. Y luego, bueno, por supuesto, fijar unos adjetivos concretos y claros, como siempre ocurre, de ese mercado, diseñaremos una mezcla comercial, diseñaremos ese mix que queremos utilizar para entrar dentro del mercado y, bueno, pues tener una estrategia correcta y efectiva, y luego, por supuesto, va a haber una evaluación constante y periódica de todo lo que hayamos aplicado dentro de esta estrategia, para saber si tenemos que corregir, replantear objetivos, hacer una mejora en algún punto determinado, invertir más, en fin, vamos a tener que hacer rectificaciones, que esto nos va a dar, pues al final, la clave de cómo hacerlo bien. Y hablemos también, aunque lo he mencionado un poquito antes, del concepto posicionamiento, que es fundamental también en torno al marketing, que él también va a depender muchas cosas, no solamente la imagen, va a depender el precio, la comunicación, todo el mix de marketing en su conjunto va a depender también de esta parte, del posicionamiento que le demos a nuestra marca. El posicionamiento, cuando hablamos de posicionamientos, es el lugar que ocupa el producto, la marca, la empresa, lo que queramos, el servicio, en la mente del consumidor. Y esto, como hablaba antes, pues es una representación al final que tiene el usuario acerca de nosotros, y que lo ha recibido por diferentes vías. Podríamos decir de alguna manera, y en resumen, que el posicionamiento estamos hablando de percepciones, de imágenes, de esos pensamientos, de esas ideas, que tiene el propio cliente acerca de nosotros, de nuestra marca, de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra compañía. Y, por supuesto, en esta parte del posicionamiento es fundamental saber o tener clara cuál es nuestra diferenciación frente al resto, cuál es ese valor que tenemos nosotros y que no puede tener otro, y que seguramente el cliente potencial va a agradecer o va a valorar bastante. Entonces, antes de definir ese posicionamiento, tengamos claro, como es lógico, cuál es, o digamos, dónde queremos colocarnos dentro de la mente del consumidor, y eso también nos va a hacer saber, bueno, qué tipo de diferencia podemos llegar a tener dentro de nuestra compañía, de nuestra empresa, de nuestro producto, de nuestro servicio. Identifiquemos, por lo tanto, esas ventajas competitivas que podemos tener con nuestro producto, con nuestro servicio, para así destacarlas y hacerlas mucho más visibles y promocionarlas, como es lógico, ¿no? Hay una serie de conceptos, no nos vamos a parar mucho, porque al final en dos SPVs es difícil concentrar todo lo que es el marketing, pero bueno, vamos a tratar de dar una visión global. Y aquí estamos hablando de la imagen, ¿no? Al final el público objetivo, el usuario al que nos dirigiremos, el cliente, va a tener una percepción, como es lógico, de nuestra imagen, de esa representación que tiene acerca de nuestro producto. Y aquí va a recoger, lo que va a hacer es recoger esa información, las emociones que incluso puede tener en torno a nuestra marca, o experiencias incluso que ha recibido en torno a la marca, ¿no? Hay un riesgo importante con el tema de la imagen y es que puede llegar a no reflejar de alguna manera la realidad objetiva que tiene el producto, ¿no? Y para ello, bueno, pues vamos a tener también que hacer frente a la identidad, ¿no? O sea, ya la compañía es la que trabaja esos valores, esas representaciones, esos rasgos de alguna manera estables que queremos asociar a nuestra marca y lo que vamos a tratar de construir, pues es esa identidad, ¿no? Que ya os digo que queremos que al final, bueno, pues recoge esos valores estables y duraderos que el usuario debería en un futuro, pues bueno, atribuir a nuestra marca y a nuestra compañía, ¿no? Todo ello, la identidad, la imagen de la que hablábamos es la que al final configura, o sí, configura al final el posicionamiento, ¿no? O sea, ya no es cómo nos gustaría ser, que es un poco lo que tratábamos de hacer antes construyendo y haciendo uso de esas ventajas competitivas, sino cómo nos gustaría que nos vieran, ¿no? Es decir, al final, definimos al final que hace, o obligamos al consumidor en este caso a que tome, bueno, pues una decisión, una idea clara de nuestra compañía en base o influido de alguna manera por esa construcción de identidad y de imagen que estamos usando, ¿no? Dos tipos también de posicionamientos que tenemos que conocer, una parte del percibido y por el proyectado. El percibido, al final, lo que hablábamos es, bueno, pues esa percepción existente, o sea, la idea que le viene al consumidor en un primer momento cuando escucha o le hablan de la marca y por otra parte el proyectado, pues es lo que nosotros queremos que el usuario tenga en la cabeza. Esas palabras clave, por ejemplo, ¿no? Si hablamos o pensamos un poco en posicionamiento y que también tiene relación con el SEO de alguna manera, pues qué palabras clave o qué conceptos queremos que se asocien a nuestra marca en la mente del consumidor cuando ella oiga hablar de nosotros, ¿no? El objetivo, bueno, lo perfecto, lo ideal sería que tanto el posicionamiento perfidido por parte del usuario como el posicionamiento proyectado, que es el que tratamos que llegue, pues que sea el mismo, ¿no? Si conseguimos que al final se unifiquen esto, pues lo que vamos a hacer es que nuestra estrategia de marketing funcione correctamente, ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta que las marcas, o sea, tienen un nacimiento, o sea, crecen, o sea, al final tienen un poco de vida, yo no digo que tienen vida propia las marcas, ¿no? De alguna manera, fijaos en los logotipos del propio Apple, como en su momento, bueno, pues en los años 70, 69, entre 69 y 71, utilizaba ese logotipo inicial que vemos ahí, que como veis, bueno, pues se representa de alguna manera a Newton, ¿no? En el momento antes de que caiga la manzana sobre su cabeza, debajo de ese manzano, y cómo ha ido adaptando el logotipo, la imagen, incluso la percepción que tenemos de la marca y los atributos que le vamos asociando, dependiendo del estadio en el que estemos y el tipo de logos que utilicemos, bueno, utilizado a la marca en este caso, cómo va variando, ¿no? Cómo parte de ese contexto, de esa ventaja competitiva que tenía en su momento, en el que los ordenadores incorporaban colores, ¿no? En esa parte inicial, y cómo poco a poco va asociándose un poquito más a la tecnología, a la calidad, a la exclusividad, para llegar a ese punto en el que, bueno, pues hay un minimalismo de alguna manera, ¿no? Es muy presente en ese tipo, en ese concepto de diseño en el que hoy en día, bueno, pues se asocia a Apple. Tener en cuenta que Apple es la empresa más valiosa a nivel mundial, o sea, que algo ha hecho bien en ese crecimiento, esa evolución de la marca, y actualmente se calcula que en torno a los 240.000 millones de dólares es el precio, el valor que tiene la marca hoy en día, ¿no? Está en lo más alto del ranking. Y si os pregunto cuáles son las marcas más valiosas en España, seguramente que os vengan diferentes marcas, ¿no? Bueno, pues las tres más importantes en este caso son Zara, Santander y Movistar. Esas son las tres que lideran actualmente el ranking como valor de marca, ¿no? Pensad un poco también en el procedimiento que tiene cada una de ellas, que es la idea de este ejercicio, para saber un poco relacionar, ya digo, de alguna manera esa percepción que tenemos de cada uno de ellos y cómo han hecho ellos por construir, por supuesto, esa identidad, esa imagen, ¿no? Ese posicionamiento final. Tener en cuenta también que el posicionamiento se puede cambiar, puede ir variando, yo os digo que solamente echando un vistazo a lo que ha sido y lo que es Apple, podríamos entenderlo, y todas las razones que podríamos encontrar para ese cambio de posicionamiento, podríamos pensar a lo mejor en resolver algún problema que tengamos, ¿no? Algún problema grave que ha hecho que nuestra imagen de alguna manera se vea dañada, promocionar a lo mejor nuevas líneas de negocio, ¿no? Ver esas nuevas ventajas que tenemos en torno al producto y abrir, explorar a lo mejor formas nuevas de llegar al cliente, vemos que una vía no encaja y sin embargo vemos que hay una tipología de cliente que no habíamos tenido en cuenta y tratamos de llegar a ella haciendo ese cambio de posicionamiento. O simplemente, pues a lo mejor lo que estamos buscando con esta internacionalización, tratar de expandirnos a mercados diferentes, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos fundamentales que influyen en el posicionamiento? Bueno, pues por supuesto el logotipo, la imagen corporativa en su conjunto que demos a la compañía, habrá un manual, por supuesto, de posicionamiento que defina claramente qué podemos usar y qué no, y cómo podemos trabajar ese posicionamiento a nivel creativo, a nivel de diseño, y luego el tagline y el naming de la compañía, ¿no? Si hacemos o trabajamos en conjunto todos estos elementos, bueno, y los aplicamos correctamente en el plan de comunicación, probablemente, bueno, pues lo haremos de una manera efectiva y llegando a una manera natural al usuario, ¿no? Interesante, relacionado también con este tema del posicionamiento, es saber crear ese mapa de posicionamiento, o sea, cómo sabemos nosotros en qué lugar de esa representación mental que tiene el usuario en la cabeza estamos, ¿no? Y la representación al final que puede tener el consumidor la podemos plasmar en un mapa de posicionamiento. En esta gráfica lo que vamos a hacer es definir unas dimensiones competitivas en las que vamos a incluir, pues bueno, qué tipo de marcas o empresas ofrecen el mismo producto que nosotros, cuáles son esos productos alternativos que podría encontrar el usuario a la hora de pensar en comprar o en usar estos servicios o productos que son parecidos a nosotros, y luego, bueno, qué tipo de atributos tienen estos productos, ¿no? Teniendo ese conocimiento y aplicándolo a esta gráfica podemos tener, pues yo digo, una representación de dónde nos incorporamos, yo digo, en la mente de ese mapa de mente del consumidor. Un ejemplo de mapa de posicionamiento podríamos encontrar aquí en torno a las leches, ¿no? Veis dos variables diferentes, por una parte el origen más o menos natural o si es nutricionalmente más avanzada la leche y por otra parte la dimensión del precio en el eje de las X. Y ahí lo que podemos ver, bueno, pues si hablamos de leche pascual, todos lo asociamos a un precio más elevado, pero seguramente nutricionalmente muy avanzada, ¿no? Y si hablamos a lo mejor de la asturiana, pues a lo mejor un pelín de un origen más natural, bueno, leche un poco más fresca, menos tratada a lo mejor, ¿verdad? Y también con un precio, bueno, pues en torno a alto. Pero si nos vamos a la parte, bueno, de marcas blancas estarían ya por debajo del precio virtual, pero seguramente que nuestra percepción en torno a la calidad o al atributo que podría tener el producto en ese eje de las IES, pues estaría por debajo, ¿no? Que es donde podríamos encontrar las Clesa, los RAM, EFN, Celta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esta idea de llegar al cliente de una manera efectiva, con una idea perceptiva de nuestra imagen, nos toca ir de alguna manera de manifestación. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues que vamos a manifestarnos de alguna manera a la matanza indiscriminada de moscas a cañonazos, ¿no? Que es un dicho que tenemos en España para hablar cuando decimos que, bueno, pues que nos vamos, nos lanzamos a todos sin pensar un poco en qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Mandamos ahí toda nuestra batería de acciones sin pensar a quién vamos a llegar, sea uno, a muchos o a pocos, en fin. Entonces, lo que vamos a hablar es de segmentación, ¿no? Que esa es la idea de esa introducción. Vamos a hablar de segmentar, de dividir el mercado, todo ese público al final al que quiero dirigirme, dirigirme en grupos concretos, con características y necesidades concretas para cada uno de ellos, para al final ofrecer una oferta diferenciada, ¿no? Bien es sabido que al final, bueno, cada uno de nosotros somos individuos, como la misma palabra somos individuales, buscamos y tenemos necesidades completamente distintas a nuestros parecidos, a nuestros iguales, y por lo tanto lo ideal sería ofrecer, yo os digo, una oferta concreta, una oferta adaptada a cada una de estas personas, a cada uno de estos individuos. Y como si de una naranja se tratase, lo que vamos a hacer es sacar esos gajos, la naranja representa de alguna manera el mercado, todo ese público objetivo al que queremos llegar, y lo que hacemos es sacar, ¿no? Desgajar, en este caso, cada uno de los segmentos a los que quiero llegar, ¿no? Entonces, diferenciamos, partimos ese mercado en segmentos, que serían de alguna manera la representación de los gajos de la naranja, para al final pensar, bueno, qué características tiene cada uno de estos productos, y vamos a tratar de llegar, de una manera o de otra a cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, todo esto tiene un objetivo, y es orientar, por supuesto, personalizar la oferta, focalizar en la necesidad y en cada uno de los clientes, con la idea, por supuesto, de aplicar la estrategia que tengamos en el marketing mix de una manera adecuada a cada uno de ellos, ¿no? Perdón. Y en torno a este concepto de la segmentación, tener claro un poco la evolución que ha tenido, ¿no? Hemos pasado un poco de esa política de masas, ¿no? Esa estrategia un poco de lanzar el mismo producto para todos, para una tendencia que hay, y que está muy presente en el siglo XXI, como hablábamos antes, ¿no? Más individual, o sea, no va un poco a la moda, sino lo que buscamos de alguna manera es que cada uno encuentre la necesidad que tiene, y aunque sea un poquito diferente, seguramente el que tenemos al lado no trate de la misma, no sea la misma. Por lo tanto, vamos a tratar, ya os digo, la sociedad no con un consumo de masas, como anteriormente podíamos encontrar en el siglo XX, sino, bueno, pues esa tendencia de alguna manera a personalizar absolutamente todo, ¿no? Estamos también masificando de alguna manera, pero estamos haciéndolo en base o en busca de esa individualidad, esa personalización completa que podríamos llamar o podríamos definir la más personalización. Los objetivos afinal de la segmentación, como hablábamos, conocimiento profundo de los clientes, de cada uno de los clientes que vamos a encontrar dentro del segmento, y una eternización de los recursos, no vamos a matar moscas a cañonazos, sino que vamos a ser francotiradores, vamos a, cada bala que salga de nuestro fusil, vamos a generar una víctima, ¿no? Pero, permítanme un poco la metáfora, ¿no? Y, al mismo tiempo, bueno, pues satisfacción, como es lógico, de una mayor cantidad de demanda, con el mismo, con absolutamente todo lo que hemos definido en el marketing mix de una manera básica, ¿no? ¿Cómo podemos segmentar? Pues vamos a poder segmentar por demografía, por geografía, de manera socioeconómica, por los hábitos de compra del propio consumidor, o sea, al final, por psicología, incluso del comportamiento que tiene este usuario. O sea, vamos a perfilar de alguna manera qué tipología, ¿no? criterios que tenemos ahí dentro de segmentación y vamos a ir enfocando y trabajando ese marketing mix a cada uno de ellos de una manera diferente, ¿no? Por ejemplo, el real podría, de alguna manera, con este ejemplo, hacer una segmentación totalmente demográfica, ¿no? Lo que está tratando de llegar es a un público concreto, femenino en este caso, con una edad, pues a lo mejor ya de entre los 50 y los 70 años, como es el MIRREL, y, bueno, pues que puede ayudarnos, ya lo digo, a llegar de una manera mucho más efectiva a esta tipología de producto. Probablemente, esta persona que aparece representada en el anuncio no impacte o no genere ningún tipo de atracción en una niña, bueno, una niña, en un adolescente, a lo mejor, ¿no? O incluso una chica de 25 o 30 años. Pero a este público concreto, al que está dirigiéndose el OREAL y haciendo esa segmentación concreta por demografía, probablemente, pues que impacte de una manera positiva. O si hablamos de hábitos de consumo y esa es nuestra idea de segmentación, si lo hacemos de una manera socioeconómica, pensar un poco en la estrategia que tiene Nestlé con sus diferentes marcas, ¿verdad? Con Nespresso por una parte, un poco alto standing, a una capacidad adquisitiva un poco más elevada y a esa, bueno, pues un poquito más adaptada o adecuada también al bolsillo de las personas que podría ganar el doce gusto, ¿no? Dos productos de una misma marca, pero para dos entes y para dos segmentos completamente diferentes, ya lo digo, teniendo en cuenta el entorno, bueno, en este caso la característica socioeconómica de cada una de ellas. Tener en cuenta también que los segmentos tienen que tener una serie de características y tienen que ser medibles, es decir, podemos, tenemos que saber cuántas personas tenemos dentro de cada una de ellas, tiene que ser suficientemente sustancial como para hacer el esfuerzo de trabajar cada una de ellas, tiene que ser accesible, o sea, no vale definir una serie de características que sean imposibles de llegar, de acceder a ellas, y luego, por supuesto, diferentes entre cada uno de ellos. Si hacemos siete segmentos y todos exactamente igual, no vale de nada segmentar, ¿no? Tiene que haber una diferencia clara entre cada uno de ellos. Y al mismo tiempo accionables, ¿no? Todas las fórmulas, todos los criterios que hayamos definido en esa segmentación tienen que ser de alguna manera bombardeables, ¿no? O sea, tenemos que poder disparar a cada uno de ellos para atraer y atender a ese segmento completo. Y ya en su momento, el gran Julio César, el emperador romano, decía que divide y vencerás, ¿no? Con la idea de, bueno, un poco estratega de batalla, pensaba en esa segmentación con esa idea, ¿no? De dividir al enemigo y llegar de una manera individual. Pues esta es la idea también, ¿no? Dividir de alguna manera a todos los enemigos, a todos los clientes que tenemos, que al final son nuestros grandes amigos, mejores amigos, yo diría, y vencer, ¿no? Llegando de una manera efectiva a cada una de ellas. En la lección de la estrategia, un poco de marketing mix, que vamos a trabajar para cada uno de ellos, pensar en tres fórmulas diferentes. Por una parte, una estrategia de marketing diferenciado, es decir, dirigir la empresa hacia diferentes segmentos con productos diferentes. El indiferenciado, que sería dirigir, o dirigirnos a todo el mercado con la misma estrategia, por supuesto, con el mismo producto. Y por otra parte, el concentrado, estrategia de marketing, de marketing concentrado, que es a un solo segmento y con un producto muy concreto. Si ponemos algún ejemplo de cada uno de estos tipos de marketing, el marketing diferenciado, podríamos hablar de Ford, de la marca Ford. Y fijaos ya en sus orígenes, ya Ford dejaba claro esa intención de ese tipo de estrategia. Cualquier cliente puede tener el coche del color que quiera, siempre y cuando sea negro. O sea, él fabricaba en cadena todos esos vehículos con un único color y tenía claro que el producto iba a llegar de esa manera sí o sí al cliente. En marketing diferencial podríamos pensar a lo mejor en el nuevo modelo de Mercedes, que ya sabéis que tiene un target completamente diferente, o sea, un segmento muy concreto de la población. Incluso, perdón, ha llegado a dirigirlo hacia mujeres, con sus spots y con sus comunicaciones. Y por lo tanto, dependiendo al tipo de usuario que quiera llegar, pues va a marcar un producto u otro. O en este caso, Rolex, o sea, un marketing concentrado de libro, una única cara, un producto, ya digo, de difícil acceso para muchos mortales, y que, bueno, pues está más focalizado en este caso a una tipología concreta y un segmento concreto de la población. ¿Por qué debemos, al final, hacer un plan de marketing internacional? Tratando de responder algunas preguntas fundamentales para entender todo esto. Bueno, uno, para determinar de alguna manera la viabilidad del proyecto que tratamos de internacionalizar. Por otra parte, para tener una guía de todo el proceso, ¿no? Y los pasos que va a ser, nos va a ayudar a gestionar de una manera correcta las acciones que tenemos que desarrollar para hacer llegar ese producto de una manera global. Y luego, por supuesto, como soporte documental, La evaluación del plan de marketing es ese documento también escrito, no lo podemos tener en la mente y ya está. en esa nube, sino va a ser un documento escrito en el que vamos a, bueno, pues definir claramente qué es lo que queremos conseguir, qué necesitamos y qué vamos a hacer para lograrlo, ¿no? Al mismo tiempo, para elaborar el plan de marketing internacional hay una serie de información básica que tenéis que recopilar para que podáis desarrollar de una manera óptima el mismo, ¿no? Y por una parte, conocer a la competencia, como es lógico, de ese mercado al que queremos acceder, conocer los recursos a los que disponemos, ¿no? Ya no solo humanos, sino también financieros, conocer el mercado al que queremos llegar y saber cómo vamos a adaptar nuestra estrategia y nuestro producto y servicio al mismo, los riesgos que también vamos a tener que detallar aquí, los riesgos económicos, políticos, etcétera, que vamos a poder encontrar en ese salto, tener una capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda, imagínate que, bueno, pues no lo tenemos contemplado, pero la demanda, en este caso, por parte de los usuarios, nos desborda, bueno, ¿cuál sería el plan un poco de contingencia ante ese tipo de momentos? Y luego conocer, por supuesto, el idioma local al que queremos enfocarnos, los canales de venta que vamos a poder utilizar en ese nuevo mercado, los medios de promoción que disponemos y las ayudas o subvenciones, que eso también es una parte importante, ese apoyo institucional que podemos lograr con esa internalización, con esa exportación de productos o importación. ¿Cómo elegimos el mercado de destino? Que eso un poco también se refleja en estas pautas o en esta información necesaria a recopilar, pues muy básico, vamos a hacer una lista de esos pasos que tenemos que conocer y que resulten, ya lo digo, de vital importancia en torno a esa. Por una parte, vamos a analizar primero el mercado, vamos a recopilar información suficiente en torno al mercado y ya no solo eso, vamos a evaluar por supuesto las oportunidades como veíamos en la parte exterior del DAFO, oportunidades y amenazas que vamos a encontrar en cada uno de estos. Perdón. Vamos a evaluar también la viabilidad que tiene nuestro negocio en este nuevo mercado y vamos a saber, bueno, pues a nivel ambiental en ese nuevo mercado que vamos a hacer una radiografía de todo lo que ocurre en él, qué tipo de variables económicas encontramos, qué problemas culturales o políticos podemos también enfrentar. Sería una manera pues un poco como cuando llegaron los colonos a Estados Unidos, pensar un poco en la cantidad de tribus que podían encontrar, los Sioux, los Cheyenne, los Navajo, los Apache, etcétera, estaban asentados, tenían su territorio y era un externo el que trataba al final de, y un extraño el que trataba de aterrizar aquí. Entonces, tenemos que entender muy bien la mente y la forma en la que operan, la cultura de cada uno de ellos y lo que tratamos al final es de ocupar esa parte de esa porción del territorio que estamos asaltando con nuestra compañía. Por lo tanto, vamos a tener que analizar la competencia, saber identificar quiénes son nuestros principales competidores, cuál es un poco el tipo de producto que ellos ofrecen y lo que puedo ofrecer yo, recopilar, por supuesto, información de todos los países, profundizar la estrategia de cada uno de ellos y saber al final qué canal de distribución vamos a utilizar para poner en manos del consumidor nuestro producto o servicio. Seleccionaremos, por supuesto, el mercado de destino en base a diferentes criterios. Yo diría, bueno, por el tamaño, tendremos que hacer un ranking, yo me interesa llegar a este punto, a esta ubicación, a este país por esos motivos, por tamaño, por proximidad, a lo mejor, para agilizar un poco el tema de la logística y la distribución, por ventaja competitiva que no hay nadie que a lo mejor esté copando este momento, por fase de crecimiento también en relación con el servicio que estamos ofreciendo o por una oportunidad o un beneficio que hayamos detectado en torno a ese sitio, a ese lugar. Y yo diría que, bueno, tendremos que conocer también una serie de pautas a la hora de hablar de este plan de marketing internacional que no pueden faltar, una serie de puntos fundamentales, yo diría ocho, que podéis tener como una chuleta en un cuaderno apuntadas para saber definir y desarrollar ese plan de marketing internacional. ¿Cuáles son estos ocho puntos? Uno, el alcance, saber un poco a dónde vamos a llegar, cuál es la idea, qué es lo que queremos lograr en esta estrategia de internacionalización, por otra parte, definir la misión y la visión y los valores, yo diría, incluso de nuestra compañía, tener una tabla de contenidos concreta, una tabla de qué tipo de actividades se vaya a desarrollar en torno a nuestra marca en este lugar, saber también qué país hemos seleccionado y hacer una descripción detallada de una visión general del lugar, la potencialidad de ese mercado, el entorno, la competencia que hemos encontrado, seleccionaremos una estrategia concreta de penetración y la definiremos claramente en este plan de marketing, mercado objetivo al que queremos definirnos, ese target, ese público al que queremos llegar, definiremos, por supuesto, los objetivos de marketing, incluso ese punto número 7 lo podríamos colocar mucho antes en la numeración y luego ya establecer una estrategia de marketing concreta en torno al precio, el producto, la promoción y la distribución, ese marketing mix que vamos a encontrar. Todos esos puntos los vamos a desarrollar en la siguiente CPV, así como otros conceptos, abordaremos el mix de marketing digital y bueno, espero al menos de una manera conceptual, de una manera global haberos introducido y ayudar a entender mucho mejor esta idea de aplicar a nuestro proyecto, a nuestra empresa, a nuestra compañía, el marketing internacional. Muchas gracias por vuestra atención, estoy a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración en la plataforma, muchas gracias. 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 Gracias.